Todas las y lasją al cabo de la mañana Vemos from a zakana, vamos a llegar a mi cama Que todo el ignorado es por ti, te vacío por ti Y extengo sin saber que amar Y esto no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede amar Si podemos pelearnos si es del Hmm Pero pa' no llegar aный likes Te vocílas por ti, te veis y estás por mi A la misma hora No hay ganas de ti, no hay ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir aquí No hay ganas de ti, no hay ganas de mí A la misma hora Tratan y se candela mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se candela mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata